¿Cómo va? Buenas noches, sean bienvenidos todos a nuestro podcast nocturno Porque si, somos unos flojos y no grabamos temprano Y no hemos grabado en toda la semana Este es el especial nocturno de... Este es el conversando en la noche Este es el late de Magic Forever Si en realidad esto pasó porque estábamos testeando por el sábado Y se nos fue la hora y se nos fue la hora Y en realidad como que en la semana tampoco pudimos grabarlo O sea porque yo estaba trabajando con la chica Estaba trabajando el daño así que no tenía como muchas posibilidades Dentro de las noticias de esta semana ya como que se develaron cuáles son nuestros 26 PlanWalker Si, dije 36, dije 26 No sé cómo ni dónde ¿Dónde dijiste la semana pasada? Había dicho 32 creo, 36 también No, no, porque el anterior no lo... No, dije cuánto era, sí es cierto Ahí no estaba el late 36 Referente a esto se ha especulado Hable más bajo amigo, por favor, gracias Se ha especulado bastante cómo va a ser la dinámica en el papel Entendiendo que hay otro formato como puede ser ARENA En este caso, por ejemplo, el profesor de la Academia Tolariana No sé, pues hay otras páginas que no quiero nombrar para no hacerle propagando a otras personas Pero que básicamente lo que están diciendo son... Hay tres teorías en el aire La primera, aunque bien los PlanWalker los vamos a poder encontrar desde infrecuente Frecuentes y comunes Que básicamente no sería... Sí ¿Estamos firmados? Sí, está como que se está especulando Hay tres teorías que se lanzan a ver Esa es la primera, pero es una especulación Sí, es una especulación Pero la más fuerte es esa, una de las más fuertes Sería como entendible y comprensible Porque no todos los PlanWalker pueden ser... Porque no todos pueden ser tan buenos Estamos hablando de un universo de 36 PlanWalker Donde básicamente como el más Chaya que tenemos es Tibal Sí Que nació Chaya y probablemente... Muera Chaya, muera Chaya Y la verdad es que el Dark Club Mental también muera Chaya Ahora, no sería tan malo si hablamos de Tibal en el sentido de que podría ser un... Voice of Tormentor También puede ser Como que podría dar más posibilidades de que... Un poquito de blues El más sumo de la red pueda jugar... Alcaniclanix Claro No, no sería tan malo Pero hay que pensar un poquito y sopesar Hay que ser como bien cuidados en este sentido De que tenemos PlanWalker como... Kaya Tenemos Kaya Tenemos Braska Braska Obnilix Tenemos Teferi Tenemos Teferi nuevamente Tenemos Karn Toda la Gatewatch Tenemos Ugin y Nicol Bola Dentro de Nicol Bola lo que se especula es que probablemente vaya a ser como... Bueno, básicamente la misma dinámica de lo que hemos encontrado los Nicol Bolas que han estado en el formato estándar Es decir, costes bastante altos con habilidades bastante... Malas Malas En algunos casos En su defecto el Rayor es como el más decente pero entra como una criatura y... Que al fin de cuentas igual tienes que apagarse porque tienes que flipiarlo Sí, tienes que flipiarlo, entonces no sería tan trascendental Lo segundo que se especula es que su defecto podría ser básicamente como sagas ¿No te veis, Filipe? Ahí sí Es que estoy tomando de tu humo Que podría ser como sagas, como que se especula que podrían ser como una especie de criaturas con ciertas fases... Criaturas con sagas como los... Y que finalmente cumpla con su... Y le gusta apostar por ella Esa era la que... Y ahora Filipe puedes explicar Esa es la tercera Que sí, lo dijo Filipe hace como tres semanas Por favor No, la cámara es suya Básicamente tendrían que ser como los planewalkers de Origins Que en su defecto entran como criaturas y cumpliendo algún requisito se van a flipear Se van a flipear Y cumplía ciertos requisitos y flipear y se transformaba en criaturas Y en su defecto si se cumplía otros requisitos y volvía a la normalidad Claro Esas son como las tres teorías que se han ventilado un poco dentro de lo que es... Esa es la que yo te decía Sí, Diabolic Salvation Y lo que es... Es una cartita que... Bueno, ahí podemos ponerle imágenes Claro, como son para ver los... Que es una carta... Nuestro editor está colocando el imágenes Que es un planewalker y que se flipea... No una criatura sino en este caso un intentante Claro Claro Como que se transforma en planewalker O sea, podríamos... Claro, dentro de las teorías podríamos esperarnos aquello Se puede flipear en Cojuro, Encantamiento, Sorcery... O sea, no sé Puede ser Yo creo que hay criaturas Pero... Ahora, si entramos dentro de la dinámica que vamos a tener en 36 planewalker Sin calcular los que ya tenemos actualmente Que son 3, 6, 9, 12, 18, 24, más 26 Es normal pensar que hay un removal de planewalker Claro Algo que... Algo masivo Porque en ese formato nos encontramos que creo básicamente Brasca Content Start of the Stearshot Claro Venta la mesa a planewalker Si, no, pero estoy hablando propiamente tal como para matar planewalker Ah, a ver Que el costo es demasiado elevado Eh... Trophy Eh... El B-Devive Eh... Tenemos también una casta que entrajo M-19 si mal no recuerdo Que estudia planewalker y ponía dos contadores masos en una criatura Y... Para contar, pues no tenemos masos O sea, como si... Eventualmente, que es lo que estaba teorizando yo dentro de esta semana Que si se jugase un mazo super amigos La posibilidad de... Tratar de matar a un planewalker uno por uno Se puede Pero sin embargo, va a haber uno que se te va a arrancar Claro Va a cobrar siempre la relegacia de que se pueda volver a jugar No se, tres colores... Claro Entonces es probable Es probable que vuelva a salir algo No quiero especular porque a lo mejor me voy a equivocar Pero algo muy parecido a lo que fue la... La ira que traía... Eh... ¿Cómo se llamaba el... Una ira que limpia el planewalker Claro que... ¿Cómo se llamaba este planewalker? Garros La ira del Garros Que destruía todos los planewalkers y las criaturas que tu no controlas También que puede ser efectiva Puede ser más efectiva O sea, es lo mas probable Es lo mas probable Y lo segundo que sea muy muy extremadamente muy probable Es que salga alguna tierra Que le de algún plus a los planewalkers Claro Como que te permita castear un planewalk... O que no pueda ser terrestal Yo creo que por ahí va la cosa Pero... Dentro de esas noticias como mas o menos Ya están confirmados los 36 Claro No vamos a dar el listado Pero había razones porque creo que en algún podcast mostramos cual es los 36 O sea... Mostramos la imagen Mostramos la imagen Sin embargo ya están tanto confirmados Obviamente hay algunos que no sabíamos cuales eran Si, que era el caso de Tayo Y Atraxa creo que era No, Atraxa no viene Viene... No se saben quienes son Los dos chicos que son de la edición como especial para oriental Para oriental Los chinos Viene uno de ellos Si, viene uno de ellos Y un planewalkers que es dentro de la dinámica de... El libro que va a salir ahora pronto El libro del que hablamos No, el libro del que hablamos ese de... Si, si Solamente se ha visto la imagen que aparece sentado Y... No, sale de hecho de pie Sale con la máscara Se ha especulado No se sabe quien es El tipo... O sea, si leíste la novela Yo la leí ¿Sabes quien es? Sí, pero... En el fondo tiene poderes El robo hechizo En Boca Demonios En Boca Demonios A Plain Walker Claro Que sale Liliana junto con Gideon Y Gideon sale portando la... La Black Blade O sea, no es nada nuevo No... Ahí no estaríamos como inventando la noticia Claro Y ya entrar como a teorizar las habilidades de lealtad que puedan tener Estaríamos casi... Yo creo que tenemos que estar analizando ese tema Casi una semana completa Con la mano mágica Si, no, es que lo más probable es que los playbocks sean de bajo nivel Están de bajo nivel, claro Pero bueno, sobre los playbockers y su coste de casteo Claro Para el tornado este que reemplazó al game day Que estamos haciendo ahora el... La semana del mayo Claro, el fin de semana del... El weekend El weekend Para el que va a ser de World of the Spark World of the Spark weekend creo que se llamaba O no sé, le han cambiado el nombre No, playbocker weekend Eso, playbocker weekend Ahí tenía una novedad Para ese evento solamente Que va a ser draft o sellado Se va a permitir jugar Todo el playbocker que te salga Pagándolo de... Cualquier coste De cualquier color Claro Y luego a la final es como Para darle un poquito de salvedad al tema Y decir oh, lo podemos castear Y no solamente... Es un formato muy entretenido Más chistoso Yo en lo personal Creo que... Como que la edición de World of the Spark Propende un poco a lo que fue dominario Como incentivarnos a jugar algún formato nuevo Que nos va a sacar wizard Como fue en ese momento... ¿Cómo se llamaba? Brawl Brawl Que era como tratar de jugar con cartas únicas Y etc Claro Una especie de Commander Probablemente en standard Brawl Es que ahí wizard se pegó en Failure Si el formato ya existía De hecho se llamaba A tini leader Como un plagio Y le ponemos 10 cartas más Claro Pero en lo relativo a eso Yo creo que claro Probablemente salga algún formato Que vaya relacionado con los playbockers estrechamente O que tenga que ver un poco Con la dinámica de la guerra por la chista Claro Bueno, también dentro de las noticias Que se pueden comentar Y no... No recuerdo si... Que hoy te lo comenté Por mensaje Por Whatsapp Obviamente se filtró Más o menos Cómo van a venir Los packs de pre Que es lo que van a incluir Ahí como que uno entra en la duda Está como dentro de lo común Lo normal Los sobres El dadito La carta promocional Tupin Tupin también Y obviamente se añadía algo extra Que aseguraban que en todos los packs de pre Iba a venir al menos un playbocker foil De hecho eso como que... Aparte de la carta promocional Y como que lo que se teoriza Es que ese playbocker No sé si está confirmado Me estoy cagando fuera del texto Pero que ese playbocker en particular Va a ser foil Y va a venir con un arte en particular distinto Y el arte en particular vendría siendo... No, no creo Va a venir con la fecha estampada Eso sí, de pre No, eso sí, pero decían como que va a venir con un diseño Hay una teoría obviamente En las páginas de los underground de Magic Dicen que esos playbockers Al ser especiales Y obviamente como que se está cerrando el argumental de los playbockers ¿Pueden venir con el arte de los vidrios que aparecen en el mundo? No, eso ya lo confirmó Mark Roswell Que dijo que ese arte no iba a venir en las cárceles Ah, entonces mira Hay que descartarlo ya Para tener ahí en su modo que O sea, yo creo que hay que tener ojo con los caminantes en particular que vienen Yo al que le pondría mucho ojo sería Kyora Que nunca ha decepcionado como caminante Narcep también yo le pondría bastante ojo Sí, Narcep yo creo que es una carta que... Compraría 34 ojo más para poder... Acá playbockers con el nuevo Claro, vamos a comprar 60 y tanto, ¿cierto? A la final es eso A la final, esta se teoriza el tema de que se va a jugar un mazo Super Friends Puede ser, pues si no... Hay mazos que van a quedar más estables Claro, otros que se van a jugar con más versiones de walker Un poquito más... Vuelven los mazos con los... El suyo dicho Esperwalker puede volver Sí, se puede volver Puede volver Crisiswalker también Todas las combinaciones que ustedes pueden ver O sea, hasta los que te saquen un Gideon con la misma habilidad que el que teníamos en... ¿En sender? ¿En sender? Que básicamente pongo emblema Mientras controlo un Gideon no pierdo el juego Yo pondría uno como en Battlefield Pero... Es que es poco probable pero... ¿Es que no? ¿Un aliado? Ya, si puede ser Es que si de orso... Es que si de orso... Es que si de orso... Por eso... Lamentablemente no podemos especular tanto Y el otro como que le pondría énfasis a Hugin Porque hace rato no lo teníamos... ¿No lo vemos de Fate or Fortune? Hace... Sí, más o menos Fate or Fortune no lo vemos Y... Bueno, hay otra Esperemos que sea por lo menos un Hugin decente Jugable... Que no sea un T-Bank cualquiera Pero el Hugin era... Es bastante decente el de 7 Sí... Si, pues no... Si el de 7 es bueno pero... Ojalá que no nos saquen un Hugin así como... Por costo 3 Que Brasca... Ah, no obvio... Brasca la gata... Es lo que hemos siempre dicho... Obviamente... Ese tipo de cartas... Tienen que ser más o menos... Con una habilidad buena... Sí, yo creo que los... Los... Los Plank Wokers emblemáticos van a ser buenos... Obviamente la Game Watch... Toda la Game Watch va a ser buena... Estamos claros... A lo menos... Dentro de lo que hemos teorizado... Como que Niss igual me llama la atención... Porque había renunciado al juramento de los Guardianes... Claro... Pero eso es como un capítulo... Volpechandra también... Que no se ha visto desde cara de hecho... Creo... Decente... Una chandra buena... Decente... Sí, decente... Porque hay una endopinaria... Pero no es buena... Es un chaco... Es de cajita... Es de cajita... Es bastante mala... Pero no... Dentro de esas noticias... Como cerrar el arco de los Plank Wokers... Y la verdad es como que... Esas son las noticias dentro de la semana... No es más que comunicar respecto a los Plank Wokers... Pero dentro de otras noticias... Que sí importan... Que sí son muy importantes... Tenemos... ¡Pum! La nueva calidad... De las tiendas WPN... Yo creo que antes de eso... Hay que hablar de eso... Del nuevo software... Que se va a correr para los torneos... Si han visto algo... No, eso no lo cancelé... Ya... Así que... Vamos a dejar que Philip... Se explaye... Se explaye... Bueno, van a sacar un nuevo software... Para correr los torneos... Ya... Pero esto va a influir también a los jugadores... Ya... ¿Por qué? Porque este programita... De alguna manera... Va a estar conectado... Obviamente en línea... Y los jugadores... Con su DSi... Se pueden bajar el programita... Y... Les va a tirar... La ronda... Ya... Por ejemplo... Cuando uno te irá la ronda... En el programita... La gente con su celular... Algo parecido... Les va a llegar un mensajito... Así que diga... Ronda tanto... Y además puede ingresar... El resultado también... Para estar en el teléfono... Ese tipo... Como para no imprimir la papeleta... Claro... Horrible... Es que por eso... Fue un fiasco... El programa en general... Porque... En el... Bueno... Pero todo lo que hace... Esa tienda es un fiasco... Pero... La idea no es meter el tema... Estoy hablando... Netamente el programa... En ese momento... Era un fiasco... Porque estábamos abarcando... Obviamente... En torno a más... De 200 jugadores... En ese momento... Y... Lo que pasaba... Que Ronda 1... Todavía estaba como... Ni siquiera empezaba... Y en la Ronda 2... Reciente llegaba el resultado... De la Ronda 1... Que tu tenías que... Y el concierto jugador... Era un programa externo... Que era un programa externo... Que estaba conectado a internet... Directamente con... Con Wizard... Y le metieron ahí... Para... Para Fernalia... Porque a la general... Igual los jugadores... Teníamos que acercarnos ahí... A ver obviamente... El papelito... Hola para ti... Claro... En la final... En la Ronda 3... Reciente estaba tirando... A la Ronda 2 tu oponente... Y en Ronda 4... Sabías cuál era tu resultado... No... En general... Esperemos que ese tipo de programa... Sea bueno... Facilite obviamente... La vida completamente... A los jugadores... Papi Wizard... Ya nos sorprendió... Una arena... Y yo creo que ahí... No se va a caer... Va a funcionar... Y esas son algunas... Las funciones... O sea... Dice que va a ser mucho más... Más... Pero será más o menos... Con el usuario... O sea... Como con el jugador... Porque el jugador... Alguna manera... Va a interactuar... Igual no es obligación... Tener el programa... O sea... Igual se van a imprimir las rondas... Pero... Es para simplificar... Sí... Es para no estar haciendo la fila... Enfrente de la papeleta... Para poder ver... ¿Cuánto sale su último? Claro... Es absurdo... Sí... Yo no sé si yo... Me ha sorprendido... Es demasiado absurdo... Bueno... Obviamente están... Hay que postular... Hacer una postulación... Pero tienes que cumplir... Una serie... De requisitos... ¿Y quién? ¿Cuáles eran esos requisitos? Los más absurdos del mundo... No... No tanto... Pero... Sí son tirados de las mechas... ¿Algunos? ¿O todos? El principal sí... Y el principal es... La capacidad de la tienda... Sí... O sea... No tengo el número exacto acá... Pero... 120... Claro... Hay que tener capacidad... De mínimo... 130 personas... Normalmente... Eso no significa... Que en las tiendas... Tienen que tener esa capacidad... Puede ser en un lugar aparte... Claro... Pero hacerlo en un lugar aparte... Y... Implica un costo... Gastos que Wizard... No reembolsa... No... Pues no... Entonces... Era lo que... Las tiendas esperábamos... Que iban a reemplazar... Los PPTQ... Sí... La gran... Porque era la gran... La gran... La gran instancia... Los PPTQ... Por las tiendas... El gran beneficio... Hacer una tienda... Doble DPN... Organizar un... Un torneo grande... Su tienda de regalonas... Tiene doble DPN... Doble DPN... Se organizaron varios PPTQ acá... Entonces... Este es el reemplazo... Y claramente... Eh... Fue insatisfactorio... Fue insatisfactorio... O sea... O sea... O sea... Pero dentro de ese... Bueno... Siendo el requisito más absurdo... Dentro de los requisitos... ¿Qué más se podía encontrar? Por la misma calidad de la tienda... No... No... La calidad de la tienda... Espacio amplio... Sillas... Obviamente... Como hay requisitos... Hay beneficio... ¿Qué beneficio nos traía? Obviamente... Supongamos en el caso de que... Medic Forever... Gana el... Gana la postulación... ¿Qué beneficios tenemos? Correr un Mythic Qualifier... Ya... Un Mythic... 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 Pasaje directo a un Pro Tour... Ya... O sea... Nos teníamos que olvidar del PPTQ... Del RPTQ... Mythic Qualifier... Sí... Nos deja directamente... El Mythic Champions... Bueno... Dice que... Los Mythic Qualifier... Van a ser... Mucho menos... De los PPTQ... Obviamente... Pero más... De los PPTQ... Porque PPTQ... Había caído a la semana... O sea... Era más o menos... Lo que se veía bien... O sea... Probablemente... Hayan dos por temporada... Quizás... ¿Y el GP? Yo quiero mi GP... Si no hay GP... ¿A ti quiere ir a Brasil? Tiene que ir a Brasil... Tiene que ganarse el pasaje... El sábado... Veremos... Está difícil... Ya... Y ahora... La nueva Play... Quizás Play Network... Ya... Algo leímos... Me declaro incompetente... La verdad es que... Como que me dio flojera en la mañana... Y ahora... Ya se acaban los niveles de las tiendas... Porque... Hasta... El día de hoy... Todavía... Hasta que... Va a seguir siendo... Hasta en... Un par de meses más... Las tiendas tienen niveles... Claro... Son cuatro niveles... Que el último... Dos niveles... Advanced y Advanced Plus... ¿De qué? ¿Cómo estamos? Advanced Plus... ¡Sí! Lo mejor de lo mejor... Está aquí a venir a jugar otra parte... Y después digo... Si tiene... Pero da lo mismo... Porque eso se acabó... Ahora en las tiendas... No tienen niveles... Ahora no somos... No tienen niveles... Y va a haber una... Pero no somos un sitio... ¡Oh! Y van a haber... Unas tiendas que van a ser... WPN Premium... ¿Ya? Y para eso también... Tienen que incluirse... Una postulación... Una serie de requisitos... Y además... ¿Más absurdos que las anteriores? ¿Más absurdos que las anteriores? No tanto... No... No tanto... Ya... Bueno... Para entender un poco más de eso... Hay que hablar de... Cómo van a ser las métricas... Con las que se van a medir ahora las tiendas... ¿Ya? ¿Ya? Que van a ser... De dos maneras... Los tickets... Y los jugadores... Engaged players... Como los jugadores... Que van a la tienda... Vivo acá... De hecho... Ya me han intentado sacar aquí... Con el juicio de... No pago de arrendos... No estoy dormiendo ya... Cada jugador... Que juega un cambio en la tienda... Representa un ticket... Ya... Ya... Cada jugador... Y ahora... Cada jugador... Que se repite un evento... Seis eventos... Durante... Seis meses... Un año... No recuerdo... Es probable que sea... Seis meses... Porque eso es un vuelo... Por año... Sí... O sea... Un evento cada dos meses... Claro... Representa... Un engaged player... Ya... Entonces... O sea... Nosotros ya tenemos eso... Pasamos jugando acá... Vivimos acá... Liderando... Entonces... Para... Según estas nueve métricas... Para poder ser... Para postular... Para poder... Recién postular... Hacer una tienda WPN... Tienes que tener... 3000 tickets... Y... Cerca de... Si... Ah... Dame un segundo... Relléname... Y te digo... Exactamente el tiro... Bueno... Dentro del relleno... Lo que tenemos que decir... Es que este sábado... Si querís canto... No sé... Bueno... Dentro de este... Este sábado... Obviamente... Nuestro querido invitacional... Sí... El Top 16... Hasta mañana... Obviamente... De hecho... Está como estable... Ya está cortado el Top 16... Está más que cocinado... Lo único que tienen... Probabilidad... De poder bajar... El Top 16... El Top 16... El Top 16... El Top 16... Y el Top 16... Tienen como muchas posibilidades... De poder entrar... Hasta el número 14... Quizás... Puede tener algún tipo de problema... De poder bajar... Si es que obviamente... No juega mañana... O... Derechamente... No se congrega... La cantidad de jugadores... Para obviamente... Para hacer un torneo seccionado... Claro... No es que nosotros... Hayamos querido ser sectarios... En algún tipo de comportamiento... Como jugadores... Pero lamentablemente... Hubo un corte generalizado... Dentro de lo que fue Santiago... Y lamentablemente... El día lunes... No se pudo realizar el campeonato... Por motivo de que... Como no había luz... Claro... No se podían hacer las rondas... Y por ende... No se podían celebrar los campeonatos... Entonces... ¿Por qué? Porque no teníamos luz... Y no teníamos luz... No podíamos tirar... No se puede hacer... Básicamente... Hoy día era como la... Penúltima fecha... Claro... Vendría siendo la... Pero... Lamentablemente... Al tenor de la cantidad... De jugadores que llegaron... Que fueron... Aproximadamente... 6... 6 más o menos... Y se bajaron como... 4... Porque el resto... Estábamos testando al sábado... Estaban privilegiando... Las posiciones que... Que tenemos... Si no... Tampoco hay que ser mentirosos... No quisimos jugar... Claro... No quisimos jugar... Y fue por un poco de solidaridad... Con los jugadores... Que eran nuevos... Que están 16... Que están 15... Que están 14... De evitar... Darles la posibilidad... De que otras personas... Entrasen... Y en su defecto... De que mañana... Se realizase la única... Perdón... La última... La última fecha... Como entre comillas... Un last chance... Como para las personas... Que aún le falta quizás... 2 o 3 puntos... Para llegar al 16... O 4 puntos... Para llegar al 15... Pero eso no tiene... Nada que ver... Con la tienda... Fue en... A criterio de los jugadores... Como que... No digan... No... No pasó eso... No quisimos... De hecho... La tienda jamás... Ha sido conocida... Por arreglar ningún campeonato... De diferencia... De otras tiendas... Que son capaces... De nivel de... Si ustedes se preguntan... Por qué el top 4... Tiene más de 100 puntos... Es porque hemos jugado... Desde la fecha aún... Si... Absolutamente... Que también... He escuchado comentarios... Que como... Es posible que tengan... Más de 100 y tantos puntos... Señores... Llevamos 2 meses... Jugando casi todos los días acá... Casuales... De hecho yo... Voy primero con... Y no sé cuántos puntos... Chaudon... Es comprensible que tengamos... Más de 100 puntos... Con algún defecto probable... Más de 80 puntos... Si... Como que... El que está... Más bajo... Debe estar 54... O sea... Son jugadores que han venido... De manera constante... Se han ganado su cupo... Y que obviamente... Fudor y lágrima... Claro... Y que obviamente... Esos jugadores que estén 14, 15... Que se la han jugado... Obviamente es un premio al esfuerzo... Y obviamente hay que... Empatizar directamente con ellos... Con ellos... Si... Y un premio a la constancia también... Poder participar directamente... En el invitacional... Tengo aquí los números... Ya... Para ser... Considerado recién... Para poder ser... Tienda WPN... Necesitas... 3.000 tickets... Ya... Que eso es el record... Representa cada vez que una persona juega... Claro... Ya conmigo tenís como 60 al mes... 60... Engaged Player... Ya... Ya... Que son los jugadores... Que juegan... Constantemente en la tienda... O sea... 6 veces durante un año... El mismo jugador... Tenís más... Todavía... Es válido sólo para... Esa estadística va a servir solamente... Para los que quieren ser... Tienda WPN... No... Ya tienen el check-in del 1 y el 2... Ya están a otro lado... Bueno... Para hacerse una idea... Eh... Nosotros ya nos mandaron la estadística... Y cumplimos los dos primeros puntos... Pero... Nos faltan los ciertos players... Así que... Para hacernos tienda WPN... De nuevo... Hay que... Captar cuadernos... Ah... Recordar que el lanzamiento de la edición es el 18 de abril... No... No me acuerdo... No... 17 y 18... Y que va a ser directamente junto... ¿De qué edición? Con el... De... Ah... Perdón... El 3 de mayo sale a la venta... Y el... 26... Sí... 26... Creo que es 24, 25, 26... Porque recordemos que se va a jugar en paralelo... El... A la teora al mismo tiempo... El... Mythic Championship Londres... Sí... Y también va a ser como en la semana del... Porque ahora ya no sé... Ya tengo un enredo en las cosas... Pero... Se llama Weekend... Y ya no se llama Open... No... El... Es Weekend... Es Weekend... Entonces como que en el Weekend... Ah... Esto va a ser solo por esta vez... Claro... Pero tienen como la posibilidad de venir a jugar... A todos aquellos jugadores... Y hacemos el llamado... A todos los jugadores... De que en algún momento... Dejaron de jugar allá por el 90... Que ya no se acuerdan... Que no tienen DCI... Y en definitiva quieren aprender a jugar... ¿Quién les salió? No... 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 No me habéis preguntas complejas... Pero... Básicamente es como para venir... Se les entrega un mazo de inicio... Que creo que ya esto lo hemos hablado infinitamente... Se les entrega un mazo de inicio... Y se les entrega... Aliato... Perdón... Se les entrega... Aparejado el DCI... Claro... Entonces pasan a ser como... Parte de la comunidad del Magi... De aquí... Y sobre todo... Su tienda regalada Magi Forever... Si... Podríamos tirar... Los martes... Ahí vamos a reorganizar de nuevo... Los calendarios... De hecho los martes... Ayer estábamos como desvariando... Intentar hacer Pauper... O Commander... Si... Algo bien... Pauper yo jugaría... Pauper estándar... Pauper estándar... Para vivir acá el resto de semana... Pauper estándar... No me voy... Arriendo ahí acá... Jajaja... 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 Por allá... Y la última noticia... Sobre el... Lo mismo tema... Las promos... ¿Ya? ¿Qué se les piden de los promos? ¿Qué han sabido ustedes de las promos? Nada... Absolutamente... Nada... ¿En serio? Sí... No... Esto va a ser nuevo... Philip explay... Hoy es el día de que... Philip se explay ante la cámara... Jajaja... Jajaja... Bueno... ¿Sacaban las promos? ¿Sacaban? ¿Qué? Bueno... No sacaban como tal... O sea... Ya no saben entregar promos... Te ganaste una carta prom... Ya... Ya... Eh... Los FNM por ejemplo... Como tal... Van a seguir llamándose FNM... Pero no van a entregar... Por dos... Claro... Pero no van a entregar cartas FNM... ¿Ve? Los stand-up showdown... Van a seguir llamándose stand-up showdown... Pero ya no se van a entregar sobre stand-up showdown... ¿Qué? Para el open house... Para los showdown... Para todo... Ya no se van a entregar cartas promo específicas... Ya... ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganó? ¿Por qué todavía viene a jugar? Jajaja... Bueno... ¿Dinero? Todo... Todo... Se va a entregar como... Un sobre... Promo... ¿Ya? Un sobre especial... Un sobre promo... Un sobre promo... Un sobre promo... Va a traer una... Un sobre promo... Sí... Casi muy parecido a un showdown... Ya... Va a venir una carta rara o mítica de la edición... Sí... Una tierra especial... Una foil... Una tierra... Y una promo... Tampoco es tan malo... Yo creo que mejora un poco más... La calidad... Sí... O sea... Como a nivel de... De FNM... Quizás por el precio no... 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 No compiene... Pero la promo es la que... Va a reemplazar de alguna manera otras promos... Pero... Pero ya no va a estar enfocada a un evento en específico... ¿Ya? Muy bien... Entonces... Al principio de la temporada... Wizard... Le ha entregado a todas las tiendas... Una cantidad determinada de sobres... Bien... Según las estadísticas que hablamos antes... Ah... O sea van a ver... Según... Cuánta gente realmente juega en la tienda... No según su nivel... Le han entregado una cantidad de sobres... Ya... Y la tienda decide... Cómo los va a ocupar... O sea... Ponte tú... Puta... Le entregas los sobres... Y el primer sábado quiere ocupar todos los sobres... Lo puede hacer... Lo puede hacer... Y el resto de la temporada... Y el resto de la temporada... No... 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 Hay altas tiendas que llevan... ¿Por qué no haces? Pueden hacer lo que quieran... Obviamente... La idea... Es moderarse un poco... No... Es dividirlo... Entregar un porcentaje... A los eventos más importantes... Pero... ¿Qué te permite? Por ejemplo... Los Commanders... Los Commanders... ¿Y ahora? ¿Pupper tampoco? ¿Muertas poco? ¿Muertas poco? O sea... Yo creo que un poco... Incentivar al jugador de... Eso es lobo... Es re incentivar... Claro... Es re incentivar... Los otros tipos de formatos... No solamente que... A Standard se le premie con todo... Me parece una idea bastante interesante... No... Está buena... Pero hay criterios de la tienda... Claro... Ahora... ¿Qué cositas van a venir dentro de los sobres? Eso va a ser también lo interesante... qué cartas van a estar dentro de vosotas. Es que si sigue el comportamiento de Showdown, yo creo que va a ser lo mismo. Va a ser casi lo mismo, es la diferencia que va a venir una carta promo. Que esa sí va a ser promo-promo, o sea, va a ser como un FNM o algo así. O sea, si un LARAP de Stage, que estaba costando cerca de 5 dólares, más o menos 6 dólares, es probable como que te la han cortado dentro de tu sobre. O sea, no es malo para nada, porque te puedes pegar tu tierrita... ¿Un ángel de la gracia foil? No, no más, por favor. ¿Una lira foil? No, ya no quiero más de eso, ángeles. Pasando a otras noticias, teníamos el tema de... Se me fue la onda, man. Recién al abuso, recién al abuso. Recién al abuso, recién al abuso. Bueno, mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de recomendación de cómo entregar los sobre. Ah, claro. Por ejemplo, para el ref de Weekend, un 15% de los sobre. Para los Friday Night Magic, un 30%, un 3% por semana. Sí, está bien. Para los Magic Weekend, un 20%. Para jugadores nuevos, premios, no sé, trae un amigo un 10%. Otro de estos 25%. Ah, ya. Esto, me acordé. Habíamos hablado hace un tiempo, no me acuerdo si fue el podcast pasado o quizá el lento pasado, de cómo se iba a comportar la última edición de Modern. Claro. Que se llamaba Modern Horizontes. Modern Horizontes. Modern Horizontes, claro. Los Horizontes del Modern. No cometimos el error, pero Felipe después reparó que no lo había entendido bien. Entonces, como para tratar de explicarlo. Lo vamos a volver a repetir. No son cartas que se encuentren dentro del formato de Modern. Son. Tampoco son cartas que estén dentro de estándar. Son cartas nuevas. Son reprints nuevas. Son reprints de cartas que o ya existieron fuera del formato de Modern. Vamos a ver. Estamos hablando de hacia atrás, de octava. De... Mirrodim hacia atrás. Claro. Octava. Antes de Mirrodim. Octava. 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 De ahí hacia atrás. O sea, nos podemos encontrar un reprints perfectamente de... A ver qué podríamos encontrar. Un counter spell. Claro. Un counter. No sé. Etc. Y en su defecto también van a cumplir el efecto de reemplazo de cartas nuevas y exclusivas para la edición. Eso quiere decir que no necesariamente el jugador de estándar va a decir. Como salió ahí lo voy a poder jugar. La de estándar ya es tan clara. Pero tiene un poco que ver con... Con lo que nos sacó Ultimate. Que fue como... Ojo jugadores de Magic. Esta es la última vez que le sacamos reprints de estas cartas en particular. Claro. Esta es la última vez que le sacamos refritos de los refritos. Claro. Porque ya teníamos Liliana hasta el cansancio. Claro. Los blockbusters. Los blockbusters. Pero igual no... Nunca apareció. Sí, está claro. Sí, está estático. Pero tiene que ver con un poco de eso. Variar un poco la dinámica. ¿Qué quiere decir? Que lo estábamos comentando antes de comenzar un poco el podcast. Quizás esa edición se mantiene a través del tiempo. Quiere decir que el formato Mother va a estar sujeto a un roto o un rote propiamente tal. Pero si no va a tener un refresh. Que van a haber nuevos mazos. Nuevas mecánicas de los mismos mazos que Mother. Y quizás van a mejorar o potenciar algún mazo. Va a afectar después. Los va a afectar. Y es lo ideal. Sí. O sea, no sé qué tanto. No sé si tanto. No sé si tanto. También por teorías conspirativas que hemos dicho en podcast anteriores con el tema de las bases de las tierras. Por todo eso. Sí, pero es que es el ciclo de las tierras. Ya definitivamente que es lo que conversábamos un día en que estábamos como jugando Tomander. Y yo les decía. Tiene que ver un poco con que Ultimate Master ya no te puede reeditar nada, absolutamente nada de lo que está en moda. Sin embargo, yo creo que la mecánica o un poco como el diálogo que sigue Magic es no reimprimirte cartas que sí están en el moda. Claro. ¿Y qué pasa si tú le sacas una fecha dentro de Standard? Que estés haciendo un refrain de algo de este moda. ¿Sería uno de los formatos más caros de Standard? No, convengamos que cada vez que algo ha salido en Standard ha bajado el precio. Eso es lo que Braiding Pool es como lo más caro dentro de Standard y a nivel de Modern no Solo que a veces cuesta que sea compatible con el formato. O va a ser muy rato. Es como lo que pasó con Hollow One que en Standard no... No vio ni una, pero... No funcó nunca, pero... El grande. Claro. Y armó un vasito. En otro formato jugo. O sea, yo a nivel de ese criterio espero, de verdad que espero, que no haya fecha en Standard. Porque si no un poco es como pisarse la cola. No sabemos. Es decir, no les vamos a reeditar más cartas, pero ahora les sacamos un reprint para Standard y ahí no tienen las fechas. No sabemos. Pero igual va a ser un tema, o sea, si ya no vamos a tener ediciones de reprint, significa que todas las cartas de moda se van ahí. Van a subir, van a subir mucho. Y sobre todo que ahora van a estar saliendo cartas nuevas para el formato y si esas cartas nuevas son buenas y se ocupan y van a empezar a subir de precio y no se van a reimprimir. O sea, yo creo que igual van a ver algunas ediciones de reimpresión, como pasa con Battleborn, con las ediciones con Pitan, sí. Pero son muy poquitas cartas. Va como por ese lado, como por haberte sacado, por ejemplo, en el caso de Garchenemy of Nicole Bolas, que te sacaron la Watery Grave y algunas cartitas como por ahí, por acá, que eran las Chocs. Que servían. Y posteriormente te las sacaron en Standard, pero de verdad que espero, espero que no hayan Fetch en Standard. Porque si no sería un poco un disparo en los pies. Como decían, no les vamos a sacar estas cartas, pero ahora se las tiramos para Standard y le abaratamos el Fetch. Es que Fetch puede salir en Standard porque ya ha estado... El ciclo de tierras como que ya debería cumplirse. Ya hay Check, hay Choc, ¿por qué no? Si es cuando son cartas muy operas. Y recordemos que obviamente el ciclo de tierras de Checkland rota en Octubre. ¿De Check? Sí. Sí, más o menos. Todas las Checkland se quedan obviamente las Chocland y obviamente hay que ver qué tipo de tierras nos van a salir. Ya, pero así como especulando, ¿qué hacemos el foto? ¿Qué es lo que sale en tierras? Dije que yo aposto por Fetchland. ¿Tú? Tierras nuevas, yo siempre aposto por tierras nuevas. Sí, pero bueno. Unos los dos de la misma tierras nuevas. Una y otra vez. Una y otra vez, con puto. Todas las tierras nuevas. Más de 20 años es lo mismo. ¿Vatland puede ser también? Otra vez. ¿Por qué no? Pero si ya la sacaron en... Pero puede ser nueva, pues distinta. Claro. O tierras creaturas de nuevo. Yo sé que sinceramente aposto por las Fetchland que no salieron a escalar esto. ¿También puede salir las Fetchland? ¿Son las enemigas? De hecho, sí. ¿Son Fetchland enemigas? Son las Fetchland enemigas. Son las RB, la UE... ¿Es que el Fetchland triple o algo así? como que los buenos que testean en wizard están todo el día peor que nosotros, pero como que no se dan cuenta de lo que están testeando y sale algo un morbo no sé, yo compadre, yo trabajo compadre o sea, raya la pega no sé, me da la sensación que puede ser payland o puede ser payland, puede ser fastland, o puede ser lento, no sé, es que es tan... las shadowlands, es que puede ser tan variable, pero como que lo que uno espera dentro del árbol fundamental, que es la guerra por la chispa las battlelands pueden también salir es que sea como, no sé, como una combinación de tres yo ahora juego, yo creo que van a salir tierras básicas también sí o sí, pero es que está mal que compramos yo no sé, que vuelvan las waste no, no quería no, no quería nada pero que salga algo por ejemplo como el efecto de bombs que así son las tierras que nos hereditaron los wilpas no, las weights, las básicas no, no quería nada no, este no quería nada lo entretenido, te hizo mal no, era entretenido ¿querís matar toda la tierra? ¿quiere matar wizard esto? lo que sí, obviamente, yo creo que podría salir a ver, paraíso claro, no puede ser tan descabellado en las tierras que obviamente no te generaban manades del color pero sí, si pagaba uno te generaba a dos te generaba a dos eso yo también, yo puedo hacer con Patila que quizás pueda salir eso ¿la filtra? ¿la filtra? ¿cómo se llaman? ¿no son wilpas? ¿o sí? Guiltids nos sacaron la tierra que se va a un C y te da dos claro o sea, del color del gremio puede ser que salga algo así pero yo me refería a la tierra que dice gira esta tierra, te da un mal en color pero si gira esta tierra y no sé, un negro y un pantano o sea, como un negro y un bosque te da tres combinaciones claro, te da tres combinaciones doble verde, doble negro o verde y negro verde eso es a lo que yo me refería que puede ser porque no se han visto hace tiempo o sea, como si lo hablamos a nivel de metagame si rota y que hay cojo con pura shock por eso tenis mucho ventaja de jugar algo lo bueno es que entran derechas o entran también o lento o lento pero si tienen el pero de que tienes que pagar color si claro o sea, lo bueno podría ser como la... son buenas pero... las lento o las... ¿las barras las han necesitado? si, a diferencia es la fast si porque se les falta una... hubo una que no salió claro hubo una que no salió esas de las que entraban si teniais dos básicas si esta la derecha si yo como que podría ser por ahí un poco la cosa pero... bueno como que decir wizard siempre o nos decepciona o nos maravilla claro o lo amamos o lo odiamos o no tenemos... en este caso yo creo que ya... en Modern Horizon yo creo que se las pueden jugar por una tierra... para modern que sea... interesante ya Philip, dilo tuyo tu quieres wasteland lo sabemos quiero vender todas esas cosas que tengo ahí ya no las quiero más ¿qué cosa? la huella es que no hay la vitica ni la vitica ah... cómplelas por favor no... dentro de todo tema ya nos queda como el top ya el top en definitiva como que varió y esto se debe al campeonato de hace dos semanas atrás donde ganó... ya no se como llamarla Bolivia Autum Autum no se... se posiciona número uno monoglu era obvio era más que obvio los cartas no han tenido un ascenso trascendental de precio tampoco han habido variación de los mazos no... si han aparecido nuevos arquetipos si... como yunagro emergency temor reclamator que se veía antes pero obviamente si era como probable pero... simic obviamente dejó de ser lo que es porque ya no hay algunos que están jugando así la versión de nexus otro con nexus lo que si me llama la acción es que van nexus como tal obviamente juegan... la estrategia de teferi y no se está jugando pero obviamente todo lo que tenga nexus of faith se va a jugar de aquí hasta... San Quintín bueno ahí... ahí si hay como una variación de precio o sea nexus está básicamente en 11 dólares más o menos más o menos eh... y en el caso de la benalia yo creo que... si hay que como tener un poco de... de cuidado benalia está casi costando 5 lucas pero a nivel de... de precio chileno o sea no... es bastante decepcionante haberla visto hace... un mes dos meses eh... no me distraiga por favor hace dos meses costando... el Playstation casi 100 dólares y ahora estás costando... 5, 10, 15, 20 mil pesos el Playstation o sea no... no es algo que yo me esperaba dentro de la fluctuación de precios o sea puedo decir que vendí mi benalia te... o sea no... en eso no hay nada no hay problema pero... Pero yo creo que tiene que ver un poco con el comportamiento del Meta, o sea, se siempre tiene que ver con eso, pero más allá, yo creo que el análisis es un poco como que dentro de este proceso de no sabemos lo que se viene en la guerra por las chispas, ni tampoco qué va a ser lo más jugado. Yo sí sé lo que se viene en la guerra por las chispas. Una guerra, chimo, por las chispas. Eso es lo que se viene. Pero más allá de eso, de repente uno como que tiene la... Pelé, Pelé, Pelé. No, no, por las chispas no, por las chispas no creo, tengo otra. Ahí está la verdad por las chispas. Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, si hablamos así a nivel trascendental de cambios del Meta, no ha habido mucho, no ha variado. Si hablamos de Golgari, como que Soltai, va a jugar Hydra. No tiene ni penas ni gloria a tu mazo. Es que obviamente ya no ha cambiado esta altura, si estamos en la climada. Todavía no ha cambiado, así que probablemente que en abril, como para arriesgarme, yo creo que es probable que sea... Ah, se me olvidó el nombre del mazo. ¿Están salvándolo? No temo, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Negro, blanco, rojo. ¿Apsen? No, de Naya. No, por Naya. Jun. ¿Qué color? Negro, blanco, rojo. Carta se jugaba bastante, se me fue, se nos fue la onda. ¿Negros, blanco, rojo? ¿Qué combinación de colores negro, blanco, rojo? Mardu. 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 Mardu yo creo que como que tiene un potencial importante. Ahí tenemos a José, nuestro sonidista experto, nuestro camarógrafo, filmógrafo, editor de videos. Es como una de las posibilidades, o sea, como que si contemplamos que Gideon de repente sale como negro o blanco, y rojo ya tiene bastantes bichos buenos, y hay hartas cartas que no se han jugado. Igual me ha hecho Andrés. Usted es como loco por estar aquí Gideon con un negro. ¿Con un negro? O sea, con un negro. ¡Ah! ¡Corte, corte eso! No sé, ex-videos. No, ahora que siempre le he dicho que Gideon con otro color. Es que si hablamos a nivel de plane walker, de comportamiento plane walker. Ya fue corto. Sí, pasó con Niza. Niza fue verde-azul, pero Liliana sin embargo nunca ha estado como negra-negra. Chandra tampoco ha sido... Chandra tampoco ha estado prestado a otro color. Siempre ha sido don de rojo. Pero Gideon es como... Es raro verlo comportarse con, no sé, poco más con otro color. Es la chispa. Es la chispa. Es la chispa. Para los que no se acuerdan, como hacer el último remember de por qué es la guerra de la chispa, y pegándole todo el re-back a... Tiene que ver con el Sol Radiante, que probablemente sea la última chispa inmaculada que queda dentro del universo de los plane walker, que fue Azor, el que la fabricó por encargo de Hugin. Y al parecer todo va a tener que relacionarse un poco con eso y vamos a tener nuevamente reeditado, que al parecer no sale dentro de los 36, si no me equivoco, es Vivian Ray. Sí, sí sale. Sí. Vivian Ray. Sí, como que va a tener parte del arco fundamental dentro de lo que gira en torno a ella. Y también está la teoría conspirativa de que dicen que si Nicole Bolas muere y es vencido, Hugin también va a morir. Porque como son gemelos, comparto este tipo de... Ya, pero es que si ahí vamos a empezar a pelar el cable y yo voy a empezar a pelar una hora entera... No, por favor. Entonces, eso era la noticia de la semana, chiquillos. Recuerden que, bueno, vamos a estar haciendo la transmisión del... Vamos a tratar. Vamos a tratar. Vamos a tratar. Yo, tú, clasificado, vamos a tener un poco más de pega extra, yo creo que, Filipe. Claro. Ahí el que dijo yo, y yo también. Filipe Esparza. Y también. Yo también. Y básicamente como que, bueno, el top 8 va a ser normal, ronda normal, y después va a pasar a la ronda suiza. Va a ser 4 suizas y el top 8. Sí. ¿Van a vender el cupo? Se puede. A diferencia de otras tiendas, tú puedes vender el pasaje. De hecho, eso ya se publicó. Es transferible el pasaje y eso lo confirmamos el día domingo. Conversando con alguno de los chicos de la tienda, del staff de la tienda. ¿Cincuenta? Cuenta 150, amigo. Entonces, sí, es transferible. Pero recuerden que hay dos cosas que no pueden hacer. Una es... Brevity. ¿Qué es Brevity? Es empatar y acordar los premios. Ya. Arreglar. Arreglar. Arreglar la partida final y los premios a la vez. ¿Y la segunda que no se puede hacer? No sé. Decidir el resultado por... Al azar. Al azar. Al azar. Yo quiero hacer todos los juegos de esta manera. Sí. Pero siempre se les olvidan los jugadores. De hecho, más de una vez lo esperamos. La verdad es que en una final lo esperábamos. Ya, empaten. Tienen los dados. Tienen los dados. Tienen los dados. Bueno, el evento va a ser con... Nivel de las reglas competitivas. El registro de mazo. Sí. Sí, sí. Recuerden eso porque de repente aparecen con otras cartas que no son. Y ahí va a estar sancionado. Obviamente va a haber lo mismo que hicimos en el... Ah, en el pre pasado. Que también había la regla de inscripción de los mazos. El checklist. Como para chequearlo y obviamente que no es su juego. Así que para las personas que dudan del oponente enfrente pueden pedir checklist. Básicamente eso. Creo que hay más noticias que se me han olvidado dentro de mi... De mi libreta que dice que todos somos gay. Así que nada más que comunicarle. Nada más que decirle. Lo esperamos el sábado. Las personas que quieran obviamente venir a las partidas pueden ser invitados. Obviamente el Top 8 eso sí se va a subir directamente a internet. Sí, se va a grabar por todas las partidas que se editan. Se va a editar. Se llama pasado que pone la cámara y... Vamos a traer a... Vamos a traer a Luis Scott Vargas para que castee. A Brian David Marshall para que castee. Y obviamente vamos a tener el día lunes si todo se permita al campeón para poder entrevistarlo y ver su... De hecho yo creo que el mismo sábado. No, eso lo vamos a hacer lunes porque hay chau. Y obviamente ver su apreciación del torneo, la calidad, etc. Es probable que gane Monob. Los más probable. Bueno, y este sábado el de Standard y el siguiente el de Modern. El de Modern también. Recordar que la fecha de Modern llevan... ¿Cuántas fechas jugadas? ¿Dos meses? Casi... ¿Dos meses y medio? ¿Dos meses y medio? Solo cumplido más de dos meses. Más de dos meses. ¿El top 16 ya está establecido? O sea, como que pueden visitarlo... O sea, quedan dos fechas. Claro, quedan dos fechas premios. No, queda una nomás. Queda una. Que la de la fecha no se va. La de la fecha no se va. Claro, queda solamente dos fechas. Igual son más chicos porque al de Meta ya no hay menos premios porque son menos torneos. Claro. A pesar de que juega más gente pero son menos torneos. Y recuerden que para el campeonato de Modern, ¿qué se baneó? KCi. Pero esto está cerrado todo esto. Sí, pero siempre se lo olvida a alguien. ¿A ti? ¿A ti? No, es que lo olvida a alguien. Yo sería todo... Yo sería alguien así como jugando KCi. Me dio penita. Dejenme a poner un KCi en la cara. Me dio penita. Me dio penita. Sería hasta la próxima semana. Nos estaremos viendo. Cuídense. Chau. Chau, chau. Chau, chau.